Fortuna Odace Yuva Estas con eso un poco raro, eh Tú no estarás viendo Vipaceor y demás Buah, pedazo de serie Puto Sheldon Que no queréis publicidad Puto Sheldon Es igual, hacer publicidad de esa serie es buena Hombre, culturiza el personaje Hostia, es buenisima la serie, por dios Bueno, si le quitas al Sheldon ya no tanto, pero bueno Breaking Bad, eso sí que es la polla Qué va, tío, me aburro un montón Juego de Tronos, por favor, gente Hombre, Juego de Tronos, tío, es la hostia Es muy lenta, tío Juego de Tronos Breaking Bad es la puta crema Tío, yo estoy de la esposa y del otro y hasta los cojones Pero en qué capítulo te quedaste, chaval En la temporada 3 Bah, no me jodas, tío Flipas En la temporada 5 Tengo unas ganas de que sea verano y que saquen el siguiente capítulo Me cago en 10 Tío, estoy hasta las narices, tío, de Breaking Bad Está bien, está bien, pero... Madre mía Qué ha hecho el mundo de este país Acabé hasta... Buf Oye, tío Pololo, cárgate a Jesús Sí, sí, yo... Ataca 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 Ataca, bro No cantes eso, que eso tiene copyright Ya ves Ya ves, me da soplar Viva el límite del Pololo, ya ves Y luego dice No, ¿qué es? Me han quitado el canal ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué No entiendo por qué, amigo Ay, Dios mío Ay, mamita Mamita linda ¿Qué mamita? Mira... Mira que esto se graba Está... Está Lety a tu lado, ¿no? Sí No Más o menos Nos está acechando Más o menos Está ahí con el arco, escondida Chacharte la narza de la que se hable, pues con eso Te me ha pegado un flechazo Yo la vi Y acojona ¿La flecha o Lety? La lanza La lanza Lety y acojona Ya es Impone Sin arma, impone Oye, pues llévala al metro, que atraque Igual Te haces de oro, ¿eh? Peleas en el metro Oye, tío Suben muy lentos de level, tío Ya están los huevos, solo tengo un puto ejército Decente Vale, yo ya tengo dos caminos del tercero, tío Ya voy bastante guay Lo voy a hacer uno de... vale Tío, no me llega el puñetero oro, tío Me cago en la leche Es que él es un malote Chavalote Que yo aquí me pongo a saco, ¿eh? De oro De oro, ¿eh? De oro Tengo diez euros en la cartera Tengo diez euros en la cartera ¿Nos vamos? ¿A por un que va? O a gigantes Yo no voy a ningún sitio, Lety, tranquila Qué puto peligro tiene la vida, ¿eh? Venga, Lety ¡Venga, Lety! Vienes a mi casa con ese animado, yo también No, hombre, es la idea Nos vamos a casa de Pololo a comer Este quiere que Andréa le deje ¿Se escuchó eso? No Mejor Mejor Nada, solo dijo que Que por lo que parece que quiere que Andréa le deje ¿Por qué? Porque no entiendes Calla, mujer, tranquila, déjame explicarlo Porque no entiendes el código de las mujeres, tío No hay código de las mujeres, joder, si no lo entiendo Más de lo que cuide yo a Andréa no lo cuida nadie Pero no es así, tío A ver, a las mujeres Hay que intentar entenderlas Vale que no sepa si no se pueda Ya, como se nota que está ahí detrás Eso no es lo que dices cuando no está ella, eh No, es solo ¡Ah, la tira el número 13, más o menos, o cartón ¡Ah, cómo se la estamos liando! ¡Qué hijos de puta, chaval! Tened amigos para esto Para calumnias y difamaciones Ahora somos amigos, antes te llamas de entendido de las mujeres Sí, 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 ya hablaré yo Con tus amigas ¿Qué amigas? Yo no tengo amigas Sí, sí Las amigas de Andréa con las que... Bueno, en fin Yo tengo conocidas Conocidas Parientas Parientas ¿Qué cabrones? ¿Aquí es? Tres apuñaladas, traspuñal, traspuñal Lo bueno de tener novia que no me podéis chantajear Aquí no hay ni pollitas ni pollas, chaval Aquí es a la puta yugular Ya, a ver Para yugular Ay Hostia, igual me pasé de población en esta ciudad ¿Va? Da igual Bueno, ok, tío Maldito, se quites Bueno, venga Atacad un poquito Vamos a hacer que esto vaya rápido Que Leti está un poco estresada Y tengo que ir a hacer la cena, tío ¿Qué son las nueve? Yo también, tío Una, dos, tres, cuatro No me ha acordado, se me ha ido la olla Pololo, cántame Pololo, cántame Que te cante algo Sí, tío, que me alegras Pues ahora no estoy inspirado Toc, toc Mira, no estoy hablando por WhatsApp con Andrea Por aquí Ya me puse tres interrogaciones Toc, toc No hables con ella, tío Porque vamos a empezar a escuchar un WhatsApp Vas a morir Pero que se lleve una hostia esposillo ¿Cómo que qué mala persona? Si se pone a hablar por WhatsApp Esto empieza a hablar Y así Me está llamando Me está llamando Pues cuélgale Es que la hacía simple Eh, Zetos Leti te odia para toda la vida Pero que quieres que le diga, ¿no? Además, no es Podrías colgarle o tal, no sé No, cuélgale No hay más Y cuanto más te haces de querer Más te quieren Eso está científicamente comprobado El día que Zetos tenga novio Me voy a echar una puta risa Le voy a retar Le voy a retar a que la ponga aquí No va a llover ni nada Hombre, si te vienes a Galicia Va a llover, me cago en la puta Joder si va a llover Hombre Aunque últimamente no, ¿eh? Últimamente no llueve Me queda chindíez Oye, Pololo Tenemos unos ejércitos ahí en tu zona Vamos, te ayudo O te apañas Me apañas Me apañas Pololo, ¿estás hablando por teléfono? Que no, me apaño Dije Que le ha colgado, le ha colgado Hostia, le ha colgado, tío Espera, ya veo donde tengo los ejércitos Ya no vamos a volver a jugar con el pobre Pololo Nunca más Le ha colgado, qué malo No le colgó, no le colgó No le colgué, fue una pérdida Sí, una pérdida Sí, sí, una pérdida, claro Porque le ha salido de colgar Por eso no le colgué No le colgué, punto Muy sutil, muy sutil Qué cabrón Mente fría Ah, no, es que estaba no sé qué No sé cuántos Leti, qué pesados son No Sí, leti, leti Sí, sí, que leti me lo entiende Sí, sí, leti te va a pegar también A ver, tú A ver qué esconde esta ruina, tú Fortuno, doce, yuba Joder, otra vez, macho Es tu frase preferida Se puede pagar Ya, a ver Adelante, leccionarios A mí y la legión Ay, Dios mío Estoy rodeado de colgados Sí, cool girl Lo que te ha llamado, Leti De colgados y de una belleza, chaval Sí, ahora, ahora cambia Hola, no hay nada ¿Cómo que no hay nada? Oye, yo estoy avanzando por el flanco Yo espero un poquito de apoyo, ¿eh? Ey, yo estoy avanzando, Andrés Si me ves Te intento ver Pero no veo a tus ejércitos Si quieres que te sea sincero Hombre Me los mata Eh, jugamos al buscaminas ¿Estás de broma? Mira, mira Eh, pudimos hacer un... No, 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 no Me refiero al buscaminas del mapa, tío A ver Si alguien acierta Se lleva un punto y un suscriptor Venga, va Sí, ¿no? Mirad el mapa Voy a acertar en una ciudad enemiga, ¿vale? Venga Sí, sí Está ahí Está ahí ¿La veis? ¿Dónde? Ahí al lado Justo donde le he dado Mirad Mira, quieres ver cómo... Sí, sí El fucker El fucker Bueno, Pololo Ahora sí que me estás ayudando ¿Ves? Voy a cargar los dos Ya de una vez Oh, qué buena Se ha encontrado una ruina con... Oh, qué... Vale, guay Joder, me la están liando por muy parda Bueno, tengo ya el ejército enemigo, bueno, la ciudad enemiga del... del este ya bastante fichada Cuando... Pololo, me ayudas a tomar la ciudad del este Me puliré un héroe ¿Has perdido al héroe? Sí ¿Pero cuántos héroes tenéis? Yo dos Yo tengo tres ejércitos de... No, perdona, tres De élite, ya, tío Fua, yo tengo unos héroes que... ¿Para qué, está? Puto sonidito en los tributos Me cago en la leche Tengo... Un héroe... De nivel 12 Con... Guantes de la salud Y... Pero deja de... Esto no es un juego de rol Deja de buscarle cosas Sí, pero... ¿Tú sabes el nivel que cogen? Pero deja de buscarle cosas Cosas y haz un puñetero ejército Coja Y conquista, tío ¿Cabrón no has conquistado? Ya, ya voy, ya voy Tengo una ciudad de por ahí Pololo, te están... Rapiñando bastante Cuidado Yo sé Tributos, el amarillo Me cago en Buda Pero habla bien Me cago en Buda Me cago en Buda Y está Joder, yo hablo bien Leti, no tienen respeto por nada, eh Ni por Buda, eh Luego hablas de mí Y yo aprendí de ello Sí, sí, sí Claro, claro Pero ya eras culto que antes Mentira Mi canal es el último en crearse Ja, ja Y eso dicen las estadísticas Qué mentiroso Ah, que no puedo subirle a nivel 12 Con los héroes Me cago Por eso no me gusta Roma Imperial Ahí lo tienes Sí, pero me debería dejar, creo A ver Sí puede subir Pero... Combatiendo Ya, ya, es que estoy en ello O... Pero que aparte tengo una cosa Que queda también más De esto, pero no sé por qué Hola, me han quitado... Qué cabrones Pero habla bien, tío Qué malas personas Oye, tío Yo no tengo novia Déjame hablar como quiera Yo lo intento, tío Esa fue buena Esa fue buena, esa fue buena, eh Pero no me dejan No tengo novia, a mí me toca los cojones Claro, tío Gentuza, chaval Qué gentuza Cuando tenga ya me impondrán Y ya me dirán cosas Irán... ¿Te impondrán, tío? ¿Pero cuántas quieres tener a la vez? Hombre, yo poligamia, chaval No Estás escuchando, ¿no? Yo solo digo eso Mira con qué gente me cruzo Cuando veas que yo digo algo malo Piensa que es por su culpa Sí, sí Sí, sí Claro, claro, claro Me cago en la conjuntura Es catarral, tío Como la odio Hostia Ya se ha quitado el hombre esto Estoy peleando bastante, eh Andrés Corran, salten, bailen Copyright ¿Pero qué estás diciendo tú? Buah, Andrés Yo maté tres ejércitos ya, tío Y no puedo avanzar Pero tú protégete un poco, tío Yo estoy aquí preparando un asedio Ya con tres ejércitos Tranquilo Voy a atacar la ciudad Me va a cargar los amarillos ya, ¿vale? Pololo, tú aguanta ahí en el medio Si tal, ve a por esa ciudad Aguantando estoy Oye, ¿tenéis dinero? Lo digo para explorar un poco el mapa, tío Que solo me puse yo a jugar los caminos ¿Aquí o qué? A ver, a ver qué encuentro Venga, va Eh, ¿pa' ti? No, mira, ahora le voy a dar en el clavo Oye Un ejército enemigo Estoy descubriendo ¿Dónde está? Toma Toma Mira otra ciudad ¿Pero cuánto me coge? Me da 200 Es rentable Oh, sí, nena Piedra de fuego Bueno, ya he descubierto ahí Todas las presenta puntos de ataque Pololo, avanza hacia la derecha, por favor Ah, tienes una ciudad ahí Píllatela No, me la pillo yo, si quieres Hostia, un ejército amarillo ahí Mierda Pololo, cárgate al ejército amarillo del norte Que he descubierto, por favor Que no puedo tomar la ciudad con ese ejército ahí Tocando las pelotillas No sé dónde está mi héroe, tío Joder, macho Dale con la... Dale con la ruleta O sea, con la ruleta O sea, con la ruleta del rato Ya, ya, ya Esperando a que llegue un espectoriano No sé si viene desde abajo Me están atacando jabalís Me están atacando lobos, tío Oh, sí, nena Otro objeto que... Pero... ¿Tú a qué te estás dedicando, tío? A hacerme oro con los objetos Tengo un montón ya Fortuno, doce, lluvan Pero ahora están los guapos Tengo unos que me dan daño Yo estoy preparando el ataque a los amarillentos Y fuera Lo que pasa es que me preocupa que sean los defensivos Porque los defensivos Cuando atacas Tiene un puñetero ejército del copón Adelante Fortuna, odad de lluva Empezamos ¿Qué ha visto la tonalidad ahí, eh? No es exactamente así Deja al experto Que rule The world Fortuna, odad de lluva Madre mía A la gente se le va la olla ya Ay, ay, ay Dios mío Bueno... Ay, ay, ay... Van a pagar todo lo que no han pagado sus antepasados Mira, esto es partir la pana A lo asaco Backdoor Ese general ya está viviendo de... Ahí estamos Ya, ya murió, menos mal Por la gloria de Egipto Pero de qué estás diciendo tú Libera a ti Todo esto Solo digo fortuna de hace lluva Porque tengo desactivadas las órdenes y todo eso Bueno, si me entendéis Oye, aquí hay un... Voy a quitarle las aldeas Oye, aquí el... El Menda tenía... Ahí estamos Vete Pilla eso, general Pilla eso A ver, este amarillero Se ganan más mierdas Cargándote al puñetero A un general que tenga... Atributos Y robándoselo todo Que... Haciendo lo que estás haciendo tú, tío Es la hostia esto ¿Pero qué? Pero la verdad es que no vale la pena Prefiero cuatro ejércitos que eso Bueno, señores Aliméntense que va a empezar el ataque Anda, mira tú Me acabo de encontrar con unos Libera a tus, ahí están Se desespera No toques su aliento No me salía muy bien Los demás deseaban alejarse de él Hay un alma sensible En mi gruesa piel Me dolió No tener un amigo fiel ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! Y se deprimía Cada vez Alguien le está dando el crack Me parece a mí Pumba Que hay niños delante ¡Ah, tío! Estoy muy enfermo Sí, se nota Pollitas, hijos de... Eso del crack Demasiado Breaking Bad, tío Quiero que salgan Juegos de Trono Juegos de Trono Hostia, yo Con las ganas de ver la punetera Siguiente temporada Quiero ver a los dragones, tío Sí, sí, sí Dándole... Bueno... Aunque es un lío, tío La siguiente temporada El segundo libro Es como un lío Oye, cállate, chaval Silencio, silencio, silencio Spoilers a otra parte, chavalote No saques el eco, eh A ver... Por la gloria de tu padre Hostia, tiene muchas tropas Los amarillos Pololo, ayúdeme Ayúdeme Imposible Joder, macho Como siempre Déjame conquistar el Stime Lo pienso Va, no me ayudes Stime Oh, César Para los romanos azulados Azulados Romanos azulados No mueras No mueras, torre No mueras Me cago en... Pito pato Hola, que no tengo oro Pistacetos avanzando Mueran 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 Estoy enviando a los de color pistacho A patadas a su base Si alguien me ayudara En el este yo Joder, espérame un momento Déjame conquistar esto No, ahí riman cosas muy Muy para mayores, creo yo Vale, bien Mil de oro Estoy enfermo Yo puedo decir lo que quiera Todo el mundo... Si enfermo se te ve ya Se me oye Hostia, mira los tribunos de estos Aquí atacándome así Por la cara Y a mí los rojitos De quién es ese carro amarillo ¿Qué? El carro amarillo De quién es ¿Qué carro amarillo, tío? Tienes color amarillo Unos enemigos Ah, vale, no, no Calla Son unos enemigos Cago en muy Tengo aquí un carrito La mar de majo Quiero a mis liberati Cabrones Voy a tener que sacar tribunos ya Porque esto... Joder, la puñetera ciudad no cae Me cae en diez Voy a tener que retirarme un momentito Voy a hacer ahí una puñetera torre De verdad A ver Necesito A unos masquinales LOL Vamos a ver Tú Venga, vente Venga, comed Que van a empezar Las hostias Tienes coloros Tienes coloros Tienes coloros Tienes coloros